Con el móvil, Lisandra, buen mediodía, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo va? Buen mediodía para vos y para todos, así es. Aquí nos encontramos en calle de Anjo Tálvarez, y detrás mío un arreglo que ha comenzado hoy a partir de las 8 de la mañana, un arreglo en una válvula de agua que ha restringido, por supuesto, el servicio de agua potable en varios barrios de aquí de la zona. Por ejemplo, en lo que es el ex hipódromo, barrio también Paraná V, después parte de la zona céntrica. Bueno, todos estos barrios y viviendas que desde ahora, a partir de ahora del mediodía y durante toda la tarde, van a empezar a tener nuevamente el servicio de agua. ¿Qué es lo que se ha cambiado acá? Una válvula, Martín, que trabaja con la planta de acá a pocos metros de calle Avenida Ramírez. Lamentablemente tenemos que decir que este arreglo ha sido poco efectivo, porque si vos ves las imágenes ahí, ¿ves alguna pérdida por allá abajo? Sí, exactamente. Bueno, eso significa que... Bueno, mañana van a tener que volver a arreglar, en este caso, esta junta de plomo. Que no se pudo. Así que lamentablemente tenemos que decir que seguramente van a cortar por algunas horas el servicio de agua nuevamente. Esto ha empezado... Mirá, yo llegué hace unos 10, 15 minutos, Martín. Empezó a perder hace 7, 8 minutitos. Bueno, ahí estamos. No queremos decir que somos la maldición, pero te digo que... No, pero bueno, llegaste vos y... Lamentablemente mañana van a tener que volver. Y llegué yo y empezó a perder. Empezó a perder. Bueno, para dar una noticia nueva, ¿no? Claro, me parece muy bien. Porque el arreglo se ha puesto... Claro, bueno, el arreglo ya fue finalizado. Esto finalizó antes de las 12 del mediodía. Ahora, bueno, van a tener que volver mañana sobre este asunto. Y decirle entonces a los vecinos que viven cerquita que van a tener agua por ahora en unas horas a la tarde. Mañana seguramente se verá interrumpido el servicio. ¿Cómo está trabajando más allá de este arreglo, Martín? Obras sanitarias están con la cuadrilla de guardias mínimas. Algunas guardias que están, o personal que está solamente para urgencias. Estos arreglos más grandes se preparan, se prevén con 15 o 20 días de anticipación. Ahora, por ejemplo, me decían que ya están programando un arreglo importante en calle Provincias Unidas y División de los Andes. Así que esto sí se arma bien, digamos, en cuanto a las fechas y los horarios. Porque hay muy poco personal hoy en día. Y otra cosa que te sumo relacionado con tema agua es que... ¿Viste que ayer hablábamos y mostrábamos el tema de la bajante del río Paraná? Ajá. Bueno, si la bajante sigue, sabemos que abrieron las compuertas de Brasil y Paraguay. Pero bueno, no se sabe un poco a qué nivel va a llegar el río Paraná. Si la bajante continúa y sigue siendo pronunciada en el verano, ya nos anticiparon desde Obras Sanitarias que vamos a tener graves problemas con el servicio y la distribución de agua potable en la ciudad. Bueno, qué linda noticia, Lisandra. No son tan buenas hoy. No, no son tan buenas. Bueno, anticipando lo que podría llegar a ser un problema muy, pero muy grave para este verano, entonces. Si esta situación del nivel del río Paraná, frente a la capital de la provincia, no mejora, el panorama sería bastante, bastante preocupante de cara al verano. O sea, tendríamos un verano con poca agua, poca presión, bastante complicado entonces. Poca presión y también se teme por la bomba que sustrae agua allí del río Paraná, porque lo que más se extrae teniendo tan bajo el río es barro y esto hace que se queme la maquinaria, algo que sale muy, muy caro. Y bueno, habrá que ver, no queremos anticiparnos demasiado, pero sabemos que el río Paraná no da mucha tregua y la bajante ha sido pronunciada en varios niveles y también épocas del año. Hoy, lo decíamos ayer, no llega ni a 40 centímetros. Bueno, veremos entonces a ver qué panorama tenemos en los próximos días, con la apertura de compuertas, lo que estaría mejorando un poco el nivel. Veremos hasta cuándo, hasta qué altura llega. Bueno, Lisandra, muy amable, gracias. Dale, gracias, hasta luego. Nos quedamos con esa imagen, Martín. Dale.